Suena con mañana Dime de 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 mañana Cielo, en tu camino, en tu amor estés, y el sol te olvidarán. Donde la salva sea una gran luz, la bondad, y amor, reasen, sueño, sueño, amor. Tú. Donde la salva sea una gran luz, y el sol te olvidarán. Donde la salva sea una gran luz, y el sol te olvidarán. Donde la salva sea una gran luz, y el sol te olvidarán. Donde la salva sea una gran luz, y el sol te olvidarán.